Bueno, estamos acá con toda la comunidad o representantes de la comunidad, de todas las capillas, grupos en este predio que tenemos aquí en Parque San Martín y realmente estamos contentos porque inauguramos el Viacrucis con el Obispo Martín, un Viacrucis hecho por la gente de la comunidad y también un Jesús resucitado, un Jesús resucitado que da la calle y ese Jesús resucitado le puede rezar desde la gente que va al penal a ver a sus personas que están privadas de libertad, como así también los chicos que vienen a la colonia en tiempos normales y la gente que viene a este predio, que vienen a compartir el día. Así que bueno, contento de este momento de compartir el día de Pascua en comunidad, en familia, como es el estilo de Mesa Parroquia. Ayer estuvimos juntos en el Viacrucis, realmente muy lindo, pudimos compartirlos también en comunidad. Me llamó la atención la gran cantidad de gente de nuestro barrio que estuvo en la representación. Antes esta misma representación la hacía la gente de Loyola, que son muy amigos nuestros, pero algunos de ellos le enseñaron y hoy lo llevan adelante Hugo, Alejandra y bueno, una participación extraordinaria también de parte de la gente del barrio. Fue muy lindo y creo que todos nos fuimos con un mensaje con mucha fuerza de la plaza también. Lo bueno es que las dos celebraciones las escenas pudimos hacer en espacios abiertos, que el tiempo lo permitió y sobre todo con este tema del contacto y de mantener las distancias. Bueno, haberlo hecho al aire libre fue muy bueno, las dos oportunidades. Gracias. 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 Gracias.